¿Cómo está el Makin? 1, 2, 3 por ahora. Gracias, gracias. Sí, la verdad que impresionante. Felicitar a Horacio, todo el equipo. Hemos hecho un laburo muy bueno. Así que, nada, nos dejo conforme. Yo busco alumnos, por nada, la segunda vuelta venía más rápido, me equivoqué. Así que, una lástima. Pero bueno, felicitar a todo el Makin Park. Hemos hecho una clasificación impresionante hasta acá. Agradecerle a todos mis sponsors, a toda la familia, a todos los amigos que me han... ...vinieron a verme. La verdad que somos bastante, así que eso es lo lindo de esto. Y bueno, mañana iremos en busca de una serie. ¿Se movió un poquitito la trompa ahí en la horquilla, casi con la cuadriculada a la vista? No, no, se me movió en la curva antes. Después de la plana se me movió. Y ahí fue donde perdí, ya me di cuenta. Pero bueno, ya venía puteando arriba el auto. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cosa que pasa. Faltó nada, viste. A veces pasa que esa vuelta a 10 puntos no sale. 9, 9.50 le ponemos. Venía haciendo 10 puntos la mía. Y el boludo la cagó. No, no pasa nada, estamos bien. Tenés un lindo auto para correr. Sí, estamos bien. Estamos muy bien. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.